Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy soy Millie y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Hoy tengo una cosita, bien, nuevecita, tenemos a Mavis. No sé de qué juego es realmente, no la conocía, pero tiene pinta de ser de High Day, ¿vale? Nueva habilidad desbloqueada, cosecha zanahorias para conseguir monedas. Es decir, las plantaciones que vemos, pues, ahí va a coger moneditas. Y estamos a nada de la Mega, una Mega más de Gallina Dragón y de completar, a falta de 22 días, la verdad es que bastante chicha, el pase de gemas, la verdad. Vamos a darle, a ver si conseguimos a Mavis en esta primera, a ver si es más rápida que lo que es Greggenthalar. ¿Vale? Vamos a ello, vamos a ver qué tal se nos da. Objetivo Mavis. Vale, vamos a darle aquí, a Shelly. Vamos a intentar coger a esta. Mira, ya tenemos aquí el cofre, Mavis. Tenemos esto, que nos va a ir ayudando. Vale, vamos a ver cómo funciona. Una. Buah, tarda nada. Tarda, tarda nada. Perfecto. Daña desde lejos, por lo que estoy viendo. Dispara desde lejitos. Así que, genial. Vamos a coger esto de aquí. Otra Shelly. Mira, vamos a coger esto. Rapidísimo, eh. Quita. Gregg, la verdad es que es lo que le falla. Un poco de velocidad. Por eso a mí no, no me termina de convencer Gregg. Aquí nos vamos a poner bastante chetos. Otra Shelly. Y me parece que está muy bien, eh. Mavis. Golpea desde lejos. Tengo que ver cuánto golpea. Eso sí que no he visto las estadísticas. No me he fijado. Vamos a coger a Mavis. La duplicamos aquí. Podría sacar más moneditas. A ver, aquí tenemos esto. Vamos a coger a Nita. Casi nos tanquea el oso. Vamos a coger esto aquí. Otra Nita. Nos movemos aquí. Que no nos golpee ese Baby Dragon absurdamente. Un Colt. Ah, mira. Tengo que completar lo de jefes. No era consciente de ello. Pues mira. Vamos a aprovechar la situación para cargar y completar esa misióncita. Me gusta Mavis, eh. Golpea desde lejitos. No, 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 no. Los tornaditos estos me cago. Tornaditos por la cara, ¿sabes? Vale. Tenemos aquí... No, no, no. No me interesa entrar en pelea ahora mismo. Vale. Una Pam. Nos curamos. Vamos a buscar más cabecitas de estas salientes. Vamos a aprovecharnos el cañoncito. Nos curamos aquí. Cogemos estas zanahorias. La pena es que no salga... Solo sale oro, ¿no? Con estas. Uf, cuando está fusionado, ¿sale rapidísimo? O me lo ha parecido a mí. A ver si conseguimos aquí muchas gemitas. Y creo que va a ser en Doran de entrar en pelea. Creo que tenemos buen material para entrar en pelea. Me gustaría un primo o algo así. Dinamike me viene muy bien, la verdad. Nos curamos. Atacamos esto. Nos da gemas. Vamos a conseguir gallinita. No me convence mucho. Vale. Aquí a muerte. Al final no he entrado en pelea. Pero bueno. Cuarto. No está mal. No sé de cuántos al final, ¿eh? Estaba aquí aislado, cogiendo cositas. Y cuarto de cuatro, básicamente. Pero bueno. Bien gestionado, yo creo. Que también es bueno terminar, que te llevas tus gemitas. Al final sumamos esas trescientas y pico. Gracias a quedar cuasto. Un cuarto y quedar bien. Conseguimos esta misióncita semanal. Y nos llevamos cinco mil de oro. Vamos a comprar en tienda el... ¿Cómo se llama esto? Estos cofrecitos para ir chetándonos. Al final, si nos sobra el lorito. Sé que faltaban cincuenta minutos. Me parecen bastantes. Estoy grabando. Así que vamos a aprovechar esos. Esos seis mil de oro. Bien invertidos. Para conseguir tickets. Vamos a coger a Bob. ¿Vale? Y cogemos esto. Nos vamos a cargar a este. Y pensé que llegaba. Vamos a coger al bárbaro. La verdad es que hubiese sido mejor el primo. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Vamos a coger el mercader. Y a ver si nos salen Mavis también. Porque me ha gustado. Para chetarte rápido como... Como el duende. Realmente. Me gusta también el duende. Voy a coger otro Bob. Aquí. Este. No nos da. Cogemos esta monedita también de abajo. Nos faltan dos. Ese venía tocado. Pude haberlo aprovechado, tío. No he estado inteligente ahí. A ver quién me da. Vamos a fusionar a Bob. Así me sale más barato. Menos moneditas necesitamos. Esa gemita. Mercader. Me la sueltas muy a traición ahí fuera. Conseguimos. No necesitamos este oro. Hay uno ya con 84. Se ha cargado alguien. Pero fijo. A ver. Otro mercader. El mercader es que también hace un poco de tanque. ¿Verdad? O solo me lo parece a mí. ¿Nos lo podemos cargar? Nos cargamos a uno. Pikachu. Pikachu. Este me le va a quitar la muerte de Pikachu. Vale. Uno gratis. Nos llevamos ahí. Fusionamos el mercader. Vamos a poner esto aquí. Que nos ayude un poquito. Nos da más gemitas ahora el mercader. Al haber evolucionado. Vamos a coger al médico. Que nos ayudará un poquito. Vale. No me interesa. Viene a por mí. Vamos a salir por patas. Todos están aquí. Es que hay ocho. No creo que tenga una muy buena combinación. Vale. No han querido venir. Estupendo. Vamos a coger al primo. Sí que es cierto que de largo... Larga distancia solo tengo a Bo. Eso sí, fusionado. Pero lo veo insuficiente. Ese me lo tenía que haber cargado. Pero bueno. Vamos a coger otro médico. Un cañoncito. Hay que acabar con este Ponce. Nosotros. Tiene a Mavis. Eliminado. Aún así no me da... Muchas gemas, eh. Ya tenía pocas gemas el chaval. Y tengo un cofre gratis. No me sale. Ahí. Vamos a fusionar... Vamos a coger al bárbaro. ¿Esto funciona? Este. Sí. Sí funciona. Mola. Necesito enfrentarme con alguien... Y necesito coger gemas. Pocas gemas, tío. Pocas gemas. Qué rabia. Ay, qué rabia. Eliminados. Hay tres. Sin poner que... Que contrincante. Vale. Abrimos esto. Lanzamos el hechizo. De squad. Conseguimos a Greg. Pues evolucionamos a Greg. Vale. Y qué más conseguimos. Ah, bueno. Daña 125, eh. No es poco. Y tiene 1300 de vida. No está nada mal. Y aquí consigue más monedas al cosechar toda la parcela de zanahorias. Y aquí, las zanahorias cosechadas curan un squad. Al squad. Al squad, es decir, a ella misma. Entiendo. Yo creo que tiene lógica, ¿no? Ese es razonamiento. Vamos a jugar una última partidita. En este caso no salió Mavis. Pero bueno, vamos a intentar encontrarla ahora. Vamos con Colt. Vamos a por estos. Esqueletillos. Me termina golpeando, pero bueno. Vamos con la caja. Cogemos otro Colt. Esquivamos a este. Y cogemos otra cajita más. Colt fusionado. Cogemos estas moneditas. Vamos a por otro cofre. Y cogemos a Mavis. Vamos a... Vale, perfecto. Nos da muchas monedas en poco tiempo. Me gusta la actitud de esta chica. La verdad. Vamos a coger otro Colt. Uf, todo esto es brutal. Nos da un mojón de monedas. Nos viene muy bien. Vale. Tiene mago ese de ahí, ¿eh? Ese ojito. No lleva poco jugado. Vamos a coger esto de aquí. Me parece muy buena Mavis, tío. Vamos a coger aquí más Colt. Fijaros cómo bajamos esto. Cogemos aquí a Mavis. La fusionamos. Vamos a ir a por este. Vamos a ir a por estas hortalizas que tenemos aquí. Estas zanahorias. Y cogemos otro cofrecito. Una gallinacea. Los guardias estarían guays. Cogemos aquí más. Oye, espectacular, ¿eh? Tenía que haber cogido el Dynamite, creo. Hubiese sido más óptimo, ¿no? Ahora para el final de la partida. El Dynamite. Vamos a por este bombardero. Y este esqueletillo. Tenemos otro bombardero aquí. Nada, solo nos suelta uno. Ay, se me escapó ahí. Vamos a por un cofrecito. Cofrecito. Dynamite. Me ha gustado Mavis. Golpea bastante desde lejos. Tiene eso. Qué pena que el Dynamite a veces dispare tan lento, ¿eh? A ver, me quiero quedar quieto para golpearle. Uh, ese es el tercero. ¿Dónde está el perruno? ¿Cómo escapa, ¿eh? ¿Cómo escapa, eh? ¿Cómo le hemos golpeado? Cuarto, tercero, segundo. Vamos, escapamos. ¿Cómo lo hemos hecho ahí de segundo, creo, eh? Hemos aprovechado perfecto. Hemos aprovechado perfecto. Y la pena es que se nos escapó el DaniSBS. Una pena, la verdad. Abrimos el cofrecito. Que me toca especial, especialito, epicardo. Vamos, brujita. Vente con papi, brujita. No, pues reina arquera. Pues aquí me ha callado. Reina arquera, que puedo volver a fusionarla. Evolucionarla ahí. Mira, estamos a nada del viaje squad. Esto acaba top 3. Pues mira, es la primera vez que lo consigo. Y estamos a 120 puntos de 3 tickets. Genial. Pues nada, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. 15 minutos de vídeo. Creo que está súper bien. Y nada, chavales. Una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.